Personas han sido arrestadas en conexión al tiroteo que le cobró la vida a un adolescente y que dejó malherido a su padre. Gavin McFarlane y su papá John McFarlane fueron baleados en un aparente caso de ir al volante el domingo por la madrugada. El alguacil del condado San Patricio Oscar Rivera dice que Carlos Chumancero, el hombre a la izquierda de su pantalla, y Henry González Jr. han sido imputados cargos de agresión con un arma mortal. Rivera dice que Chumancero es la persona que presuntamente jaló el gatillo. Él dice que la investigación continúa y el departamento anticipa presentar cargos adicionales, al igual que hacer más arrestos.